A los amigos de la cabaña Los Campitas Para el señor Don Vicente Gutiérrez Señora esposa Rosa Para mí ha sido entenderte Que aún no sé si me amas o me mientes Mil veces he deseado no quererte Dejarlo todo y simplemente más no verte Yo sí, yo sí A veces todo y todo lo consumes A veces solo llevas un perfume Ya no juegues amor, ya no lastimes A ese corazón que por tenerte Siempre luchó Contra corriente Contra corriente Yo siempre navegué en contra corriente Para casarte fui contra corriente Para darlo en tu amor y no perderte Contra corriente No quieres ser movida así en mi mente Se apaga de ilusiones y mis brazos Se encallan de remar Contra corriente Contra corriente Yo siempre navegué contra corriente Yo siempre navegué contra corriente Para casarte fui contra corriente Para darlo en tu amor y no perderte Contra corriente Contra corriente Me quieres y me olvido así en mi mente Se apaga de ilusiones y mis brazos Tus canciones de remar contra corriente Contra corriente Déjame ser Déjame ser el prisionero que cadera a tu piel Déjame ser la sentinela de tus senos mujer Déjame ser el año eterno de tus dos amores Será el verano que a tu paso llegó Déjame ser el amor Déjame ser el agua clara para calmar tu ser Déjame ser esa caricia que te hace estremecer Déjame ser la fe perdida que otro amor se llevó La pegadita a tu paso llegó Déjame ser Déjame ser Déjame ser Tu gran amor tú de primera Tu amanecer es primavera Reacariciar en tu piel Déjame ser Esa pasión que te cadena Esa pasión que te cadena Mi amor te ha sido mi condena Dame la miel de tu piel Déjame ser Déjame ser tu gran amor tú de primera Tu amanecer es primavera Te caricia de tu piel Dejame ser Te cariciendo tu piel Esa pasión que te cadena Que amas le has sido mi condena Dame la miel de tu querer Déjame ser ¡Wuuh-. ¡Muélalo! ¡Vamos, Frank! ¡Cúmbialo! Ella se fue llorando, que yo la despreciaba Su amor no valoraba, ni lo dejé a partir Ella se fue llorando, que vivo arrepentido Por ese amor perdido, no puedo ser feliz ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve ya, mujer! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Y perdóname! Por mí yo te lo pido, mi vida es un martillo Desea que el adiós Por mí yo te lo pido, no aguantes de castigo ¡Regresa, por favor! ¡Cúmbialo! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve ya, mujer! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Y perdóname! Por mí yo te lo pido, mi vida es un martillo Desea que el adiós Por mí yo te lo pido, no aguantes de castigo ¡Regresa, por favor! Y la vueltita, y la vueltita, y la vueltita a las mujeres Y arriba, y arriba, y arriba Y la montonera presente, dale ¡Sóbalo! ¡Marquino! Para los amigos de Luna Rosa Para nuestro amigo Nelson, señora Emily Para Germán Dalguis Flores Y once cada, Víctor Hugo ¡Arriba! Dice que tu amor Está acabando con mi vida Que me olvides Más fuerte que yo Ha resultado esta pasión que me prohíbe Nunca entenderás Que yo te quiero regalar mi vida entera Que así soy feliz Y que no quiero ya vivir de otra manera ¿Por qué gana hay con decir? Que nada gano, mentirando que me quieras Yo sé que no eres para mí Pero ese amor cae en mi ser Me desespera Y mientras tú no eres feliz Yo le digo a Dios Que llegue el día Que me quieras Para don Augusto Vargas El amante De la cumbia Dice que tu amor Está acabando con mi vida Que te olvide Más fuerte que yo Ha resultado esta pasión que me prohíbe Nunca entenderás Nunca entenderás Que yo te quiero regalar mi vida entera Que así soy feliz Y que no quiero ya vivir de otra manera Quiero que ganas con decir Que nada gano, mentirando que me quieras Yo sé que no eres para mí Yo sé que no eres para mí Pero ese amor cae en mi ser Me desespera Y mientras tú no eres feliz Yo le digo a Dios Que llegue el día Que me quieras Y para ti mi vida Con todo sabor Lo sacamos Gumbia Gumbia Gumbia